¡Bien! Mi tío tomó el mensaje y lo escribió en la pared Dígame información, decime cómo conecto con María Ella es la única que podía llamarme de Memphis, Tennessee Su casa está al lado del sur, arriba en la cima Apenas a unas millas del puente Mississippi Ayúdame a encontrarla, no puedo añadir más La echo yo de menos y cuánto nos divertimos Pero nos separamos porque su mamá no estaba de acuerdo Destrozó nuestro hogar feliz en Memphis, Tennessee La última vez que vi a María diciéndome adiós Con lágrimas en los ojos María solo tiene seis años de edad Infórmeme por favor, ponla en contacto conmigo Ella vive en Memphis, Tennessee ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.